Ay, bueno pues, y regresamos después de un pequeño corte Y que te me habías hecho vos María Bueno pues Bueno pues, iniciamos con el segundo partido Estos niños ni esperan cronómetros, andan emocionados Que bárbaro, que bárbaro, que jugada No, no puede ser, no puede ser señores Van ganando los panzones, que bárbaro Que bárbaro, los chiflados se durmieron, que barbaridad La lleva el otro panzón, para tirársela el otro panzón La lleva, la lleva el panzonso, panzonso se la tira No, todavía no, la tiene en la pata Y la agarra el otro panzón Vamos a ver, chiflados no se dejen, hombre Ay Dios niño Tiene que saber, donde está su compañero, Stish ¿Está muy bonito? ¿Cómo, cómo está ahí, este, cansadito? Pero ahí con todo, dale, por favor, a empatar, va para Ay, hasta aliento me he quedado yo señores Estoy sin palabras porque ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! A los que no les teníamos fe, a los panzoncitos van ganando ¡Qué bárbaro! Ahí va, ahí va Pensé que iba a ser una jugada limpia señor Y fue muy limpia Estos panzonos son traicioneros señores ¡Señor, señor! Y saque de puerta para los chiflados El chiflado uno se la tira el chiflado dos Y así como que juega Vamos a ver si esto se empata Vamos a ver si esto se empata A ver qué pasa ¡Qué barbaridad! ¡Dale, dale, seguíle! ¡Corre, corre, síguela, síguela! ¡Y la barra! ¿A quién apoya? ¡Dele, dele, dele! ¡Esa barra está dormida vos! ¡Ela tira el chiflado de uno! ¡Y fuera! ¡Qué bárbaro señor! ¡Y la barra! ¿A quién apoya? ¡Niñas están dormidas! ¡La barra está muerta! ¡La barra está dormida señor! ¡Esa barra pa' qué? ¡No señor! ¿Cómo te ha parecido el partido, Patricio? Pues mira, ahorita está reñido, ¿verdad? Está reñido, pero va ganando uno, ¿verdad? Obviamente ¡A los panzoncitos! ¡Qué chiste, verdad! A los que no les teníamos fe por gorditos ¡Ah! ¡Ela! ¡Ahí está, mire! ¿Dónde fueron? ¡Chiripones! ¡Ah! Pues sí, chiripones! ¡Chiripones, pero van ganando! ¡Y la pasa! ¡Se la pasa! ¡Uy! ¡Muy alto, hijo! ¡Comencemos a tratar el nuevo conmigo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Se me hace! ¡Qué bárbaro, señor! Estamos jugando a futbolitos No estamos jugando a futbolitos ¡Ya siente! ¡Ya siente que tiene el premio entre las bolsas! ¡Ya siente que tiene entre las manos el premio! ¡Uy! 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 ¡Se me hace! ¡Después de estar corrido! ¡Chulón, acércate! ¡Acercate! ¡Uy! ¡Salió, salió! ¡Salió! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese es el problema! ¡Ese es el problema! ¡Que ahí ese panzón no se mueve! ¡Exacto! ¡Es el problema! ¡No dejen! ¡No dejen solo la meta! ¡Todos modos así juegan! ¡No dejen solo la meta! ¡No dejen solo la meta ustedes, chiflados! ¡Tiro largo! ¡Puedo hacer gol! ¡Uf! ¡Por poquito le metían el tercer gol! ¡Es el de Gashina, señores! Bueno, esto va a ganar aquí el equipo de los panzones 2 a 1 contra los chiflados! ¡Me estoy cansando y me ha jugado! ¡Ah, qué bárbaro! ¡La saca mejor! ¡No hay otra salida! ¡Ah! ¡Casi a un minuto y medio de partido! ¡Y esto, señores! ¡Se me hace que ya huele a gane! ¡Pero vamos a ver qué pasa! ¡No hay otra nativa! ¡Va perdiendo tiempo porque van ganando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya casi a un minuto! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! 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 ¡Uy! ¡Masíne! ¡Masíne! ¡Uy! ¡Uy! ¡La tapa el panzonso! ¡En esa meta no cabe! ¡Eh! ¡Ya se la gandeta! ¡Y salió! ¡Van perdiendo tiempo estos señores! ¡A 40 minutos de juego, señores! ¡Y esto se me hace que ya casi va a haber ganador! ¡Y tiro la patada y ahogado yo! ¡Y ya! ¡Y porque yo estoy narrando, gritando! ¡Pero estos señores no! ¡La trae! ¡Uy! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Uy! 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 ¡No me voy a quedar en el empate porque ahí la ha jugado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya casi! ¡Ya 20 segundos, señores! ¡20 segundos, señores! ¡Uy! ¡Porque si da la espalda se la van a meter! ¡En 10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡ пере aprendido! ¡7! ¡2! ¡7! a los patrones no les teníamos que se siente ser ganador niños cansados vamos a la entrevista que se siente alegre mire me va a dar la mitad porque me ha llevado una grande de calidad que nos imagina la verdad que estuvo bastante reñida la competencia bueno pues y usted como le juega aquí está la posura que no va a ir detrás de cámara y la otra muchacha no vino se queda una afuera entonces se queda una afuera si la que narra solo se va a los 10 dólares pero yo quiero jugar apurate pues si perdes porque vamos a ir dos iguales si pierde pierde miren miren vamos a poner algo así si una de ellas se cansa me meto yo y siempre vamos al igual si una de ellas se cansa me meto yo y siempre vamos al igual si, si va pues va está bien entonces ok, ok tiempo cronómetro 7 minutos va ahorita entonces comienza comienza 7 minutos comencé en 7 minutos comencé ve gol, gol, gol ah no que bárbara que bárbara que bárbara que bárbara mira señores aquí en esta esquina tenemos a mi equipo dele ahí está ve ahí está la otra ve ahí está ve que anda de celeste ahí está la otra señorita ve juegala bien porque estas chicas vienen reñidas ve eh ahí va ve ahí va ahí va ahí va no me vayan a pegar a mi también eh que bárbara que bárbara eh no no se la van a hacer y se la hicieron ve eh que barbaridad miren así se juega ve así se juega así se juega señores dele dele que ahí va ahí va a saque de puerta Jessica Jessica no se canse Jessica si no ha salido Jessica no ha salido el balón no ha salido así se juega miren miren ese es equipo ese es equipo pero falló es la que quiera venir a narrar porque yo tengo ganas de jugar no importa puede venir jajaja miren señores allá está el equipo cansado eh ganador y el perdedor pero bueno ahí va ahí va ahí va ahí va la Ronaldinha le hace la gambeta a la izquierda a la izquierda sí jajaja Jessica correle no hija que bárbara eh producción quince por ciento quince por ciento de batería señor y saque de puerta para la chilindrina así se juega miren así ve eso eso así se juega así se juega ve ahí va ahí va ve ese es equipo miren ese ese es equipo saque de puerta para la ni hay o ni como ponerle las suricatas del norte jajaja se la pasa por el medio y saque de puerta para las suricatas del norte jajaja no importa Chele va en nueve treinta y seis nueve treinta y seis en once y algo se acaba el tiempo señores y la lleva la lleva la lleva y comienza ese es equipo no afuera chicas chicas pues si quieren pues pueden venir aquí ah para el segundo partida entonces mejor voy a entrar yo y una de ustedes porque mi equipo es mi equipo no lo voy a dejar votado aprovechen el tiempo porque ya va menos de un minuto les queda menos de un minuto les queda ahí va ahí va eso eso así es esa buena jugada y falló falló fallaron las chilindrujes las suricatas del norte van a tirar ahorita eso eso agarre aire no respira ve ve mire balón balón muy alto hija no es futbolón sino que es futbolito no porque te va a ir rebotando así se juega miren así ve no falló fallaron les queda menos de 20 segundos llega 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 las suricatas del norte falló falló no mira se fue el balón se fue el balón un poquito poquito pero ya casi les queda 6 7 8 9 10 y fin